Hola, ¿qué tal? Bueno, vuelvo a hacer este video porque hay personas que no les han gustado, que no se haya escuchado. La verdad yo no me di cuenta porque estaba filmando con mi iPhone y parece que yo le estuve tapando el micro. Pero bueno, no ha sido mi intención. A veces es muy difícil complacer a las personas, pero bueno, voy a volver a hacerlo. Perdón, la mayoría de estas cositas las he comprado en Don Quijote. Bueno, hay dos Don Quijotes, uno por Shin Anjo y el otro que yo voy de vez en cuando a Hamamatsu, pero más voy al de Shin Anjo porque está cerca de esa estación. Bueno, estas pestañas yo las compré ahí. Perdón que estén lejos abajo, pero mis hijas están durmiendo. Esas pestañas son súper largas. Y lo único que voy a hacer para usarlas, voy a tener que cortar hasta acá. Porque se ven demasiado, demasiado dramáticas. No se ve exactamente cómo sale aquí. Se ven demasiado cargadas. Compré esta de acá también, el Betty Book, que me gusta mucho cómo quedan estas pestañas. Porque he probado, he probado una. Porque yo, esta de acá me la puse para el maquillaje de Halloween que hice. Esta de acá es de Dollywing, que compré. Me costó carita, pero todavía no la he probado. Estos de acá vienen así como libritos, así. Como maquillarte y la, y esa chica. Que sale ahí. Y bueno, así es como queda el ojo. Y también estas pestañas que compré. Pero, como ya les dije en el video de, sobre las pestañas. Son bonitas todo. La verdad que es muy caro para pagar por estas pestañas. Que son individuales. Una por una, una por una. Yo prefiero esas que vienen en tirita mejor. Porque me ahorra el tiempo. Porque me demora un montón por ponerme eso. Y bueno, esta de acá que me compré. Que es este. Es un MP3 de la Hello Kitty que me compré. Bueno, la verdad no encuentro su entrada de acá. No sé dónde le he puesto. Que, de verdad que. Todos los días me pongo buscando y no lo encuentro. Este de acá se le sale el listoncito. Y le puedes cambiar por otro. Ahí me vino una florcita. Para cambiarle. Esta de acá. Me compré en Don Quijote. Vinieron todas juntas. Me gustaron como. Como vinieron así surtidas. Se ven muy bonitas. Me compré también este bolsito. Me compré también este bolsito. Que es bien amplio por dentro. Y lo bueno que viene así como acolchonadito. Como que. Si es que se te cae. Lo tengas bien protegido. Yo lo utilizo para. De vez en cuando llevar mis cosméticos. Cuando salgo. Esta de acá también me gusta mucho. Pero aunque yo guardo acá mis moneditas. Siempre le he agarraba así de camote. Esta carterita. Y lo que me gusta es que tiene esto para. Para que no se te caiga el bolso. Lo enganchas en tu ropa. Y no se te cae. Lo puedes jalar. Y lo sueltas y regresas. Ay perdóname. Recién me acabo de levantar. Recién me acabo de levantar. Y me di con la sorpresa. Que a nadie le gusta mi video. Y me compré este reloj. Que me costó súper barato. En el Don Quijote. Que estaba en oferta. Sale la hora y la fecha. Hoy ya estamos 28 de octubre. Me costó súper barato. Me costó 300 yenes. Creo este. Estaba en oferta. Estaban. A veces no venden. No venden todo. Entonces. Remata. Esta de acá me compré en una. En esas este. En esas cajitas. Que a veces tú te metes una moneda. Y sale en juguete. Pero este de acá es de. No es de. No es de plástico. Es pesadito. Pero. Es un nidito muy chiquito. Porque. Solamente me entra acá. Y mi dedito nada más. Y bueno. Otra cosa que mi esposo me compró. Fue. Este perfume. En forma de gatito. Me gusta. Porque tiene piedritas acá. Y en la colita también. Súper bonita. Para así. Para decorar. Tu tocador. Y esas cosas. Y bueno. Pues también me compré. Estos lentes. Son muy bonitos. Yo he visto unos. Que son súper. Más bonitos. Y que. Y que son así. Te dan un efecto. Muy natural. A tu ojo. Pero. Cuesta. Un poco más caro. Que. Que los que yo compro. Porque los que yo compro. Son de un año. Pero. A veces se me lastima. Me parece. Porque a veces. Me molesta el ojo. Y también compré. Este espejito. Que mi esposo me compró. Salí enamorada. De este espejo. Aunque había uno más grande. Había uno que. No era de peluchito. Así que esta tela. Pero era más grande. Pero costaba más caro. Y yo la verdad. Para pagar. Pagar más caro. Hubo un espejo. No. Esto acá lo compré. En 100 yenes. Son estas vinchitas. Para el cabello. Para el cabello. Así como. Ella. Ella está usando aquí. Así. Aquí hay bastante. De esas vinchitas. Hay bastante. Compré estas pestañas. La semana. Pasada. Sí. La semana pasada. Me compré. Estas pestañitas. Me gustan. Como vienen. Se debe de ver. Bien bonito. En los ojos. Si te haces un maquillaje. Así japonés. Así un poco dramático. Creo que se vería. Muy bonito. Y. Yo en Don Quijote. También compré esta. Esta paletita. Que. Me gustó. Porque casi nunca veo. Paletitas así. Aquí en Japón. De verdad que no. La tenía bien escondidita. Tiene esos colores. Y estas son las maneras. Que te puedes pintar. Super bonito. A mí me gustó. A mí me gustó. Este color. De aquí. Ayer me pinté. Son bonitos. Y que otra cosa más. Bueno. Yo compré. Esta carcasa. Mi celular. Pero. Parece que no es para. Este celular. Igual le queda. Igual le queda. Aunque. Me gusta ponerle. Ese protector. Como es medio ovaladito. Lo puedo agarrar bien. Y esta. Esta paletita. De acá. Bueno. Jackie. Y aquí. Si estás viendo. Si vais a este video. Es un amigo de mi esposa. Vende. Vende varias. Yo tengo varias de estas. Vende esta paleta. A mí me gusta esta paleta de acá. Y si te gustaría. Comprarte. De verdad. Que te la recomiendo. Son muy bonitos. Estos colores. Aunque. Para pintarte. Tal vez no necesitas. Eh. Colocarte. Eh. Primer o base. Porque es muy bonita. Son colores metálicos. Y son súper bonitos. Con una sola pasada. Pintan bastante. Estos de aquí. A veces. A veces. A veces siempre me da miedo. Usar esos colores. Porque son bien encendidos. Pero. Esto de acá es mejor. Esto de acá me gusta más. Esta de acá es bonita. A mí me gustó. Pues. Y creo que ya va de cualquier lado. Simplemente lo único. Que no tiene espejo. Y esta. Y esta de acá. Que también creo que me preguntaste. Es. Este. Me la compré en el Don Quijote. En el Don Quijote. De Anjo. Y de Shinanya. También la he visto. Y está algo de 3.000 yenes. Ya sabes. Que si te animas. Te he dicho. Para ir juntas a Don Quijote. Yo le he dicho a mi esposo. Después del 15. Si quieres. Vamos. Ahí me gustó. Para poder ir. Entonces. Sabes. Para bloquearnos más. Con las pestañas. Con los cosméticos. Que hay allá. Y si vamos. Tal vez. Podemos filmar. Para que puedan ver. Y conocer más a Don Quijote. Bueno. Espero que esta vez. Les haya gustado. La verdad. Que es la tercera vez. Porque yo había grabado. Otras veces. Y no. Y no sé. No me gustó. Como se vio. Pero la verdad que. No es mi culpa. Que no haya grabado. Que. Que no se haya escuchado mi voz. La verdad. Que no es mi culpa. Así que. No me tienen por qué culpar. Y no me tienen por qué. Decir eso. O sea. La finales. Tienen que ver lo que. He comprado. No lo que diga. Pero bueno. Espero que. Bueno. La finales. Ya lo hice. Y espero que. Les haya gustado. Y si no les guste. Por favor. No. No califiquen. Simplemente. Pásenla por ahí. No más. Ok. Nos vemos. Bye bye. Bye bye.